Vamos a ver un videaco de terror, ¿sí? Se llama... Me ha llegado esto por correo, reza antes de verlo. ¿Qué te puedo hacer, tu p***? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Me acompañan, por favor? No, no, pienso jugar con un... Listo, listo. Listo, no recen. No recen, así van a terminar. El día de hoy estaremos ante un escalofriante caso. Se trata de la cru... ¿Eh? Ay, no, estoy con la vitrina. Dale, Romero, hazle la miniatura de mí. Estás saturado, dale. La experiencia de un hombre estadounidense, mago de profesión. Quien, luego de desafiar lo sobrenatural a través de actos de magia. Al final, terminaría arrepintiéndose de haberlo hecho. La historia que estás por escuchar se escribiría en los Estados Unidos. y nuestro protagonista, un hombre mago de profesión, quien junto a su familia tomarían el riesgo de grabar un acto de magia a través de un breve video a las afueras de una iglesia mientras le agregaban un toque de misterio y tema paranormal aprovechando lo que estaba sucediendo en el ambiente justo con las luces de la entrada principal Así es como comienza esta historia ¿Romel? No es mi papá ¿Romel no es mi papá? ¿Romel no es mi papá? ¿Cómo vamos a hacer más que el papá de Romel? A ver si desaparece otra vez ¿Qué pasa si no nos vamos a ir? Baby, ¿qué pasa? Vamos, vamos a ir. Vamos, tenemos un documento, tenemos un documento ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Baby, en el aire Con esto no estoy entendiendo muy bien Tipo, ¿qué está haciendo el papá de Romel? Es una iglesia acá, ¿eh? Creo que era una iglesia Ah, van a buscar fantasmas, ¿no? Si, si, si Si, si Si, 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 si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 Esta es la parte donde empecé a burlarme de las almas perdidas haciendo magia, sin darme cuenta de las consecuencias. Como el bote de Romero. El bote de Romero. Me parece que el bote de Romero es realmente ghost. No, yo ni por eso soy de agradecer. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. No, no está secreto para que barbe las usas. Igual este es el sacerdote de la iglesia cristiana, re exagerado. Estas luces todavía están flickering. ¿Ves eso? Mira eso. ¡Oh, Dios mío! Estas luces todavía están flickering. ¡Flicering! 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 Ahora, vamos a intentar hacer... ¡Very cool! ¡Axis! ¡Axis! ¡Hijo, boludo! ¡Axis! ¡Vas a jugar Axis! ¡Ahí adentro el inglés! Bueno, ¿cuándo aparece el fantasma? ¡Dale! ¡Es un rayazo este chaval! ¡Mirá cómo va vestido y cómo va! ¡No! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Magia o qué? ¡Sí, va a hacer magia! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bro! ¡Dios mío! ¡Dale, dale! ¡Serio! ¡Es un plenicon! ¡Es un plenicon! ¡Es un plenicon! ¡Es un plenicon! ¡Dios mío! ¡Súper! ¡Vamos! 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 ¡Tiene un poco de problemas! ¡Me está tilteando un poco igual el acto! ¡Jajajaja! ¡Malísimo! La historia iniciaba entre bromas y risas hasta que... Una vez en casa... Las cosas daban un giro de 180 grados... Y es aquí donde aquel hombre parecía estar un tanto arrepentido... Muy atentos... Esta es la primera vez en mi casa después de haber jugado con probables almas en pena en aquella iglesia... He's here in the cup of the sea. He's here in the cup of the sea. I went to a Catholic Church... And the light were like flickering... Which I posted a video... On TikTok and social media... And like... I started like challenging... Um... Like the paranormal stuff that was going on on the Catholic Church... I don't know what is this for... But like... Um... It's like... It's 3.30 in the morning... My wife is here in the bed laying with me... And um... I've been hearing like crazy stuff... Like footsteps... So like... Scratches on my door... Um... And like... We trying to figure out what it is but... Hold on... Do you hear that? Hold on... Wait a minute... Hold on... Shut up there baby... Shut up there... It's like... Oh my god... Something is... I don't know if you guys could hear that... But... There's like... Paranormal... Oh shit... Oh shit baby... Oh my god baby... Come on stop... Stop baby... Baby stop... Oh shit... Oh shit... Oh shit... What is that? Oh baby... Oh baby... Oh my god baby... Oh my god baby... Aquel hombre comenzaba a sospechar en que... Probablemente... Algo en aquel sitio pudo haberse molestado con lo que había hecho... Algo que para él... Podría tratarse de simples almas perdidas... O lo peor... Una entidad maligna... Los demonios están en casa esta noche... Nooo... O eso es real... So guys... It's almost 2.30 in the morning... I'm trying to... Sleep... Just last night... Um... The night before... There was some paranormal activities going on... And um... Also this night... I also cannot see... My wife is here... Sleep in my sleep... And f***ing... I don't... Like... No no... Yeah... What the hell is that? I don't f***ing know baby... What the f***... Hold on everybody... Look at this... What the f***... Shine... 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 Shine baby... What the f***... What the f***... What the f***... Amigo... Juan se reagitó boludo... Hizo... What the f***... Oh sh... No... No... Baby... Stop... Stop... Just hold on... Wait a minute... Get that motherf***er... Just swing back... Hold on... Wait a minute... I'm gonna... Let's... Hold on baby... Let's get out of here... Baby... Let's get up... Era momento de salir de ahí... Let's get up... Let's see what the f***'s going on... Baby... I'm scared... Don't be scared... Just be with me... Okay... Just come on... Let's get up... Get up a bit... Slowly... Okay... Just slowly... Baby... Don't be scared... Alright... Okay... Wait... Baby... Come on... Come on... Get up with me... Get up with me... Get up with me... Baby... Get up with me... Please... Hold on... What the f***... Shine... Shine... Okay... Hold on... No... Stay with me... Hold on... Hold on... Hold on baby... You're scared... Hold on baby... Hold on... Hold on... Hold on... Hold on... Hold on... Hold on... There is nothing... Hold on... Hold on baby... Espere, 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 espere Espere, espere, espere Ahí hay alguien allá en el fondo ¿Lo vieron? ¿Cómo hable igual? No se callan un segundo Espere, espere, espere Espere, espere, espere Espere, espere Espere, espere Espere, espere Espere, espere La situación en casa comenzaba a ser prácticamente una completa pesadilla Y con cada noche las cosas se ponían cada vez peor Atentos con lo que se viene y lo que pudo ser grabado tan solo una madrugada después Luego de que se empezaran a escuchar extraños ruidos Mirá la compu... Amigo, mirá lo que es ese bonito Un cuadrado, bueno, peo Con usar un parasecto Lo boludo que es cuatro tercios Para poner gorra del saco El perfecto parasecto Con eso se ve las gorras que pone por el mago Come on, come on, baby Oh s**t, baby Oh s**t, va a estar copiando Espere, vamos Un poco de orden 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 No, uno n recibe Un poco de orden ok ah i 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 don't know. It seems like it. She said to go around the whole house, so I don't know. We should probably just go around the whole house. It better work. I didn't give an exact time. How many minutes did that? 2 minutes and 29 seconds. Orangutano, thank you for those 3 minutes. More money, more money, more money. More money, more money. We live in old school, eh? So, hopefully, this will work. Hopefully, this will work, alright guys? We'll let you guys go. It's really bad, right? Oh, my God. Oh, my God. It's not as obvious. They knew they were going to do the process. They were a little nervous. They were a little nervous. And, as they said to the psychic, that who was at home, they would be sad after doing this. First of all, I mean, I can't aggravate them, man. Okay. What you're seeing was just on December 27th, in April, below the siguiente description. Los demonios se molestaron más desde que limpie con sabio mi casa. Se están convirtiendo en algo más agresivo. Oh. Atentos con lo que se viene. Son las 3 y cuarto de la madrugada. Un ruido parece provenir desde el sótano. Imagina que eres tú quien se encuentra grabando y tienes que revisar qué es lo que está pasando allá abajo. No temas. Este es Juan Capa, a ver. Repito. No temas. No temas, Juan. Repito. So, guys. It is one o'clock in the morning, and I'm hearing banging and knocking. I don't know where they're coming from, but it seems to leave from the basement. Listen. Hey, hold on. Let's go. Let's go. Let's go on track, baby. No, alto. Mi alto ha caído, eh. Aldrin, no? Amigo, escuchen eso. Hey, hold on. Let's go. Let's go. Amigo, fue mucho eso. No sé qué están haciendo. Let's go on track, baby. Estaban ocupados, bueno. Sí. No, no, no. Come on, baby. Come on, baby. Let's go. La fe de volver de vuelta, ¿no? Give me some light. Oh. Oh. It's coming from back. Uh, uh. 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 Oh, baby. Seems to be coming from this. Oh, baby. It seems to be coming from outside, okay? It's in some of the cave. Oh, baby. It's infumable, eh? No, no, amigo, siempre que está nervioso y tiene miedo dice Baby, no para, me retiltea, boludo. No, no, no. Que re pelotudo, chabón, boludo. El peor protagonista de una película de Tordor, boludo. No, mira el cielo, boludo, está re iluminado. No, no, si, no, no. No, no, no son sus hijos. Deberían ser sus hijos. No, amigo, son re estúpidos. La hija está llorando e gritando. A lo mejor serán nuestros hijos, dice. Dale, baby. Ay, baby, come on. I just chame. Baby. Oh, my God. Oh, God, God. No, no, no. Wait for me, wait for me. Wait for me. No, no. No, you gotta come down, okay? No, no. You gotta come down, baby. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I know, baby, I know. Listen, I know you're scared, baby. I know you're scared, but we gotta do this, okay? Oh, my God, baby. Oh, my God, baby. Me come. Esto es cada vez peor. La actividad paranormal es cada vez más agresiva. Intenté limpiar con sabio mi casa y no pareciera funcionar. Oh, baby. Intenté además con agua bendita y parecieran estar más molestos. Alguien, por favor, ayúdenos a mí y a mi familia. Lo que acabamos de ver fue totalmente aterrador. La familia terminó completamente aterrorizada cuando escucharon lo que parecían los gritos y llantos de una de sus hijas. Lo escalofriante aquí es que se tienen dos hipótesis y ambas son desconcertantes. Una es que realmente se trataba del llanto de su hija. Pero, ¿qué fue lo que la... De un juego o una película era? Ay, es re famosa esta foto. De un TikTok, ¿no? Pero es un juego, miralo. Está cuadrado. Es un juego, es un juego, es un juego, es un juego, es un juego. Oh, fuck, baby. Ah, del morto allí, del morto allí. Hizo llorar justo en ese mismo momento. Morto al insistente. La segunda es que en realidad no se trataba de su hija, sino de una entidad impostora haciéndose pasar por ella. Entonces, aquellos gritos realmente los estaba provocando la entidad a que muy probablemente se encontraba a metros de ellos. Estos son plumas. Esa morra. Esa morra. No sé, no sé. No sé, no sé. El caso aún continúa su curso y tal parece que el haber tomado a la ligera y hasta cierto punto jugar con el tema de lo paranormal podría acabar en terribles consecuencias. Cuéntame, ¿te gustaría que le diera seguimiento a este caso? Házmelo saber a través de tu like y un comentario. No te olvides de seguirme a través de mi Facebook e Instagram. Hace tu like. Miniatura. Escuchame, gordo. Vamos a la mini, dale. La de Play 2, por favor. La de Play 2, subo short. Te comiendo.